A casi un año y medio el funcionamiento del Teatro Municipal de Paine es el momento de pensar en grande. Y pensando en grande, hoy traemos teatro argentino, famoso a nivel mundial. La obra de teatro más premiada del año 2016. Hoy los monstruos están en México. Luego tendrán 14 funciones en el Teatro Municipal de las Condes y de ahí se vienen a Paine con dos funciones el 29 y 30 de marzo en nuestro teatro. Y de ahí se van a Chillán con una función para volver a Buenos Aires. Es imperdible el poder verlos aquí. Llegó tu corazón. Todo cambia cuando se comparten momentos. Es tan fácil olvidar. Gracias por ver el video.